Bueno, ¿qué ha pasado? Que no, que no, ningún fallo, hombre. Tranquilos, no cojáis el mando ni os levantéis del sofá. No ha pasado nada. Lo único que ha pasado es que hemos viajado a los 70 y a los 80. Así era como nos veíamos, o mejor dicho, como os veíais y os grababais vosotros en Super 8 para guardar esos grandes momentos de las vacaciones, de los cumpleaños, de las reuniones familiares. Os cuento. Desde el año 2009, la Filmoteca de Extremadura lleva trabajando para recuperar y conservar todas esas grabaciones. Desde la fecha ya ha digitalizado 3.000 filmaciones de más de 200 familias extremeñas. Es así la mirada de los extremeños de aquella época. Y hoy ese proyecto de la mirada de los extremeños de la Filmoteca sale a la calle para recoger más grabaciones, más historias que nos siguen emocionando allá por donde van. José, nos vamos contigo en directo hasta Mérida. Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo se va a desarrollar ese proyecto. Buenas tardes de nuevo, Juan Pedro. Bueno, pues ese proyecto se está desarrollando ya aquí en la Plaza de España. Oye, por cierto, qué bien te queda el blanco y negro, ¿eh? Gracias. Y a mí me da pena, me da pena no haber vivido aquellos años del Super 8 que se inventó en 1965, aunque este Super Cinesin de juguete era el regalo preferido de los años 80 de nuestros mayores. Y Víctor está aquí explicando a todos los que se están acercando, que son muchos los curiosos, y muchos los que se han emocionado cuando han visto esa pequeña máquina de Super Cinesin. Víctor, muy buenas tardes. Ahí seguimos viendo ese juguete, que como digo, en los años 80, como se dice ahora, lo petaba. Lo petaba. Eso era un triunfe total, y de hecho sigue siendo un triunfe, porque lo usamos como reclamo para decirle a la gente que existe este proyecto, que se llama La Mirada de los Extremeños, de Super 8. Y está funcionando, Víctor, porque lo que queréis es que la gente que tenga ese formato todavía Super 8, que tenga cintas de ese formato, las traiga y vosotros se las digitalizáis. Claro, lo que hacemos es recuperar todas esas películas que la gente tiene en su casa, que las guarda celosamente, pero que a veces ni siquiera puede verlas. Entonces lo que hacemos es las llevamos a la sede de Filmoteca en Cáceres y las pasamos gratis a DVD o a formato digital. Y justamente tenemos aquí a unas chicas que tienen película que no conocían el proyecto, así que ha funcionado el Cinexin. Sobre todo, Víctor, para vosotros es importante esas películas que tengan contenido extremeño. Claro, es contenido estrictamente extremeño, que va de bodas, bautizos, comuniones, pero también recogen otro tipo de cosas bien interesantes, que son fiestas de pueblo y tradiciones. José. De hace 30, 40 y 50 años, ojo. Gracias, Víctor. Dime, dime, Juan Pedro. Oye, ¿hay algún momento que les haya emocionado a ellos al recuperar y tener que digitalizar todas esas filmaciones? Algo que les haya llenado muchísimo. Bueno, pues ahora te presento a Bea, pero le traslado esa pregunta mejor a Víctor. Venga, vale. Dice Juan Pedro desde Platón, ¿algún momento haciendo esas digitalizaciones que os haya dicho, ostras, este momento es espectacular, es inolvidable? Buah, demasiadas, demasiadas para contarte una realmente, ¿no? Porque hay muchos momentos especiales que están rodados, que están filmados, y muchos otros momentos que son especiales cuando la gente, cuando los propietarios de la película vuelven a ver su película, ¿no? Ahí estamos viendo ya Víctor, ese proyector de mayor tamaño, y una de las que más emocionada he visto a lo largo de la tarde que ha pasado por aquí ha sido a Bea, que la tengo aquí a mi lado. Bea, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando has visto esto, cuando has visto el cine sin, has dicho, ¡hala, qué guay, qué recuerdo! Eso, maravilloso, toda la vida. Esto es algo que no se puede perder jamás, nunca. Y los niños de hoy en día, yo tengo un hijo de cuatro años, no pueden olvidar lo que era algo tan importante y seguirá siendo importante de por vida. ¿Qué películas recuerdas haber visto tú en este formato? Yo, mira, muchas con mi padre, mi abuelo, a mi padre, y luego yo, La Pantera Rosa, recuerdo La Pantera Rosa, sobre todo, esa es La Pantera Rosa, es la que más recuerdo. Precisamente, Bea, La Pantera Rosa se va a proyectar hoy aquí, en esta pequeña sala improvisada que ha hecho la Filmoteca de Extremadura y que ya estamos viendo en funcionamiento precisamente con otro clásico, Juan Pedro, La Guerra de las Galaxias, que tiene a los niños aquí abajo, blanco, embobado, ¿verdad? Buenas tardes. Aquí están los pequeñazos. El poder mágico de las imágenes en Super 8, que bueno, aunque se ve cuadrado, se ve con los colores esteñidos, pero bueno, tiene ese encanto también del sonido, del proyector, y aquí están, que están deseando que acabe La Guerra de las Galaxias para ver otra vez La Pantera Rosa. Muy especial, oye, yo quería preguntarte, Blanco, ¿tu película preferida en formato Super 8 cuál puede ser? Lo doméstico, lo doméstico, que tiene ese valor de la copia única, que es algo que no tiene, o sea, no tiene parangón, es algo que conserva la esencia de cómo fuimos, y no solo cómo fuimos nosotros, sino cómo fuimos como sociedad, entonces, eso es algo único. Ahora, Juan Pedro, no sé si a ti te pasa, nosotros ahora que somos tan exquisitos, con el sonido, nuestras grabaciones, este sonido, este sonido que tiene este Super 8, es el que llama la atención y el que hace que sea también bonito y especial. Bueno, era como se podían ver las películas antiguamente, con el traca, 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 este continuo, era la única manera de verlas en casa, cuando todavía no había VHS, ni había DVD, ni nada, era el formato doméstico para poder ver una selección de escenas, porque estos son 17 minutos, la Guerra de la Galaxia dura dos horas casi, con lo cual, a veces, bueno, pues ves unos cortes un poco extraños, pero bueno, era lo que había, no había más. Muchísimas gracias, Blanco, ya sabéis, todo lo que tengáis esas películas de Super 8 en vuestras casas, que no podáis reproducir, que queráis digitalizar, traerlas a la Filmoteca de Extremadura para que tengáis ese recuerdo intacto, así que yo me voy a sentar por aquí, voy a coger sitio con los pequeños, me voy a quedar disfrutando de este cine Super 8 con ese Cine Sim, y luego volvemos con esa Feria del Dulce a endulzarnos un poquito el fin de semana, ¿eh? Me parece genial, José, disfruta de ese cine de los 80, tú que puedes, y es que es precioso ese proyecto, esa mirada de los extremeños de la Filmoteca, sé que ya sí sabéis que si tenéis cajones en el trastero esas películas, esas filmaciones de otras décadas, sacarlas, que las digitalicemos y las disfrutemos entre todos. Y ahora sí, volvemos al 2018, ahí está.